hola mis amores cómo están espero que ustedes estén bien yo estoy bien así espero que ustedes estén bien y que todo les salga pues bien en lo que sea que ustedes se propongan que deseen en los caminos que vayan que todo les salga bien en todo momento aunque a veces la vida pues no todo sale como no lo planea pero ahí está la belleza de la vida me entendieron yo creo que sí pero mis amores les voy a hablar de estos productos son unos productos a base de leche mis amores disculpen que estoy así tosiendo un poco pero mis amores me fui a arreglar el pelo con mi bella estilista de es mi amiga por desde el 2001 pero es mi estilista hace como unos 13 años una chica bella ustedes tienen que verla si van al vídeo de cuando estoy comiendo los pancakes de lo que sean en el hijo ahí está ponen julissa etcétera ajo en que de lo que sean porque tengo otros que son los de tres leches y los de churros eso pero mis amores me enferme porque estuvo lloviendo mucho el frío el caliente y todo el relajo que hubo ese yo sentía el caliente del híder y cuando salía hacia la calle el bien frío y eso tanto tanto que me hizo una gripe pero descansando se me quitó mis amores me acabo de lavar la cara les voy a hablar de esto es un limpiador de leche pero para así matar dos pájaros de un tiro me voy a poner la mascarilla y así pues ustedes saben que me gusta chismos ya mira que mucho trae porque al abrirlo esto voló mis amores yo ya he comprado muchas de estas también mi hija este se las pone nos encanta muchísimo y estaba por hacerles este vídeo ya hace rato pero ustedes saben que yo estuve desaparecida descansando y haciendo cosas y pues ahí tenía las cosas mis amores es que como les digo siempre yo lo que necesito es tiempo 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 se me va demasiado rápido el tiempo no sé ni en qué hago muchas cosas y tiene un olor esta mascarilla mis amores es riquísimo ay dios mío huele deliciosa o sea tiene como un olor como yo no sé como si fuera a flan de vainilla no sé no es un olor que como que se lo han echado o algo así es como que huele a una leche rica mis amores pues miren lo que mientras voy aquí poniéndomelo les voy entonces explicando yo ya saben que me pongo esta cosita esta mascarilla para la razón de esta mascarilla es que se nos no se nos seque la la mascarilla esta que tenemos puesto tan rápido y pues se quede muy porque si la mascarilla si no nos ponemos esta mascarilla en la cara se nos seca demasiado rápido la mascarilla que nos estamos poniendo y mis amores más bien nos hace daño si la mascarilla se nos seca en la cara lo que va a hacer es empezar a chupar el producto que nos hemos puesto en la cara por esa es la razón que usted lea las instrucciones de la de la mascarilla que usted se está poniendo y si le dice 15 minutos mis amores no se lo pongan 20 minutos no hagan eso si le dice 10 pongas el adiós no se la ponga 15 ni 11 ni nada porque porque ese es el problema y si usted ve que la mascarilla se le seca sáquese la y ya bótela porque lo que va a hacer es chuparle el ingrediente que acuérdate que está una un papelito un algodón lo que de la de la que esté hecha y miren esto es lo que yo hago me pongo entonces el líquido que parece que no trajo tanto y bye bye pero mis amores disculpen tengo el limpiador y para que lo bote bueno les podía buscar otra de las que están cerradas pero ya tengo está aquí en la basura de mis amores de leche las dos son de la misma marca son productos coreanos esto creo que sí que estos son coreanos yo siempre los chequeo cuando los compro es coreano muchas de ellas son japoneses asiáticos en los mismos productos asiáticos este tienen sus a mí me encantan bueno creo que este va a ser mi tomeo que bella me veo mis amores ya ustedes saben los beneficios de la leche saben que la leche pues mucha gente tiene el debate que la lesión es buena que para uno entonces toman otro tipo de leche pero eso yo se lo dejo a su descripción a su descripción si usted lo quiere hacer o no pero igual si usted es alérgica a la leche entonces no se ponga esto porque igual la piel es una esponja y va a absorber es como yo se alérgica a la ibuprofenia la aspirina sea una mascarilla de de aspirina pero no me la puedo aplicar porque honestamente me da reacción como si me la estuviera tomando sólo voy a ese lugar pero esto tiene es riquísimo la leche es riquísima para la piel te la pone suave de la leve expo lea de la vitamina los ácidos lásticos la vitamina de el calcio todos los beneficios que tienen son buenas para la piel te blanquean la piel suave mente que no es que te va a hacer un blanqueamiento sólo tienes que hacer eso sí tenga cuidado como ella es blanqueadora la leche te la pongas de la nevera o te la pongas en un producto es blanqueadora y tienes que ponerse aunque hay que hacerlo siempre el bloqueador solar pero ya usted sabe me gustaría hacerme esta mascarilla así más en la noche que en el día por esas razones y pues no porque la noche también la piel al dormir absorbe y te hace mejor pues entonces en la piel que poniéndote en el día aunque a mí me gusta ponerme uno en la mañana y uno en el día no lo hago pero si a veces lo hago me gusta a veces yo no hago tantas cosas de las que yo enseño porque mis amores el tiempo no les da uno y consuelo lavarme la cara y ponerme moisturizer de verdad mis amores a veces yo que lo que quiera me acuesto y me levanto me lavo la cara y digo ya ya estuvo entonces ahí es donde utilizó limpiadores buenos que a veces si no le puedo el tratamiento a mi piel pues entonces el limpiador con que yo me esté limpiando tenga algún tipo de vitamina algún tipo de algo que me si me supla por estar cansada no poner darle a mi piel lo que yo quisiera y entonces en la mascarilla me encantan esta mascarilla ya estoy cansada ya estarán cansada está julie siempre habla pero son vídeos nuevos y para personas que entren nuevas pues para que así sepan que a mí me encantan estas mascarillas para mí esto es lo mejor que se ha podido inventar de los siglos de los siglos el mejor invento del siglo 21 porque le siglos lentes fue el televisor verdad entonces en este pues estas mascarillas no tiene que ser esta en específico muchas otras la que para que su piel cuál sea la mejor que su piel entonces necesite en el momento ok qué pasa usted puede coger la leche normal de la nevera y venden estas tabletitas son mascarillas comprimidas si ustedes quieren ir a ver el vídeo creo que se les puede dejar aquí abajo y así ustedes van y lo ven estas pastillitas son duras ven no la voy a abrir porque no la voy a utilizar y me encantan pues usted coger la abre echa su leche como quiera le puede hacer el vídeo esa es la leche y las mete ahí y ella dos segundos se abren como estas así verdad si ahí lo quiere ya la abrió ahí le puede añadir un poquito de miel un poquito de lo que usted desee la sigue remojando y se la pone en la piel si tiene esta mascarilla está yo lo compré en amazon baratísimo y se la pone el único problema de estas mascarillas es que cuando uno se los saca se la tiene que pues enjuagar y eso es lo que a mí me corta segundo hay mascarillas que por ejemplo la leche así te la puedes poner muy bien pero si está un poco leve de fermentada es mejor que estando pues así normal que pasa al tener que enjuagar método ya pues tienes que lavarte lo no es enjuagar tela nada más tienes que sacarte con algún limpiador porque la leche es pegajosa a mí ya saben que no me gustan las cosas pegajosas usted también puede utilizar la leche si usted aguanta eso la puede utilizar como un tónico es perfecto por todo el cuerpo y como sea muchas personas utilizan en vez de la leche de la vaca que es lo que se está usando en esa por eso es que aquí pues tiene tantas vaquitas este es el el empaque donde viene tiene tantas vaquitas este pues están utilizando la leche de vaca pero usted puede utilizar la leche de cabra puede utilizar la leche de donkey como se llama donkey donkey es un burro donkey es el burro si usted consigue leche de burra buenísimo leche de camello o todas esas leches son súper súper buenas cleopatra se bañaba de pies a cabeza en leche de burro de donkey yo años atrás yo no soy tomadora de leche a mí desde niña mi mamá me daba leche yo no sé por qué razón pero yo la gustaba y no me la tomaba de la única manera que me la podía tomar era con cereal y ya hiciera con chocolate era tenía que ser la comprada no podía hacer la del quick porque lo que hiciera que le sabe el quick y me comía el chocolate bueno eso nunca me gustaba la leche aunque mantengo aquí en la hecha y a veces tengo que botar el galón porque no la utilizo mucho qué pasa mis amores yo cogía el galón de leche y yo en la bañera yo lo llenaba con un poco de con agua y le vacía va un galón de leche y eso yo lo hacía y eso es una preparación mucho para las mujeres que se van a casar un año a un año antes se empieza a preparar la mujer la piel de ella y eso es uno de los de las cosas acuerdanse yo trabajé en salón y yo sé hacer pues muchas cosas que se prepara una novia para eso y pues nada se lesa con el agua caliente entonces ya el agua en la leche tiene que estar fuera a temperatura pues normal usted se la echa y se va calentando con el agua y se va absorbiendo mis amores se recomienda que no se seque después que se vaya a dormir y si no quiere que sube esto este pegajosa pues entonces espera que se seque se acuesta en una toalla para que así toda la noche absorba y mis amores que se le pone una piel bellísima brillante porque la leche esa es una de las cosas que la piel hace saca un brillo natural te nutre te te da ese glow de adentro que estamos siempre buscando las mujeres que se vea la piel no todo que esté toda caída así como que está no la queremos brillar te plompea la piel esos cachetes así plompea ditos mi amor le voy a decir usted cuando yo era chiquita hay o que cuando crecía ya yo lo más que detestaba de mí era mis cachetes mis amores yo no es que era gorda pero mis cachetes siempre han sido así mis amores y yo no quería mis cachetes y a mí el que me hablara de mis cachetes de chiquita o que toque hay mis amores yo me iba del lado y la persona no sabía ni por qué pero hoy día me encanta de mis cachetes creo que es una de las cosas así mientras más grandecitos los tenga mejor que hoy día las mujeres las artichas andan poniendo chic implants se ponen los implantes me entiendes pero pues ya estamos casi terminando mis amores si yo creo que si me la voy a dejar unos 15 minutos y después que yo me la ponga me voy a poner un serum o aunque si no desea pues sólo se quita esto porque esto es un serum ya no creo que me voy a poner ningún serum porque voy a este ya va sólo que va a ser a poner mi crema ya porque antes de yo ponérmelo yo me había echado un poco de tónico después de haberme lavado espero que esto les sirva de algo me encanta no es que lo use todo el tiempo porque utilizo otras cosas pero cuando si lo usa tengo muchas mi hija la usa mucho más que yo porque porque esto no tiene ningún típico tipo de está si está mezclado con otras cosas o qué sé yo y ella quiere una piel jovencita o ella no necesita que si vamos a decir algún producto que sea como para más bien se lo va a irritar y se la va a dañar hizo ella utiliza las mascarillas que yo le digo siempre que es mami cual uso entonces yo le tengo una separada que ella las utiliza y pues yo también y pues ella le va muy bien y espero que les agrade que les guste si quieren yo vengo ya mismo cuando se me cumplan los 15 minutos que ya venimos a mis amores hay que pasarla súper bien súper rico que eso es una de las cosas mejores que no se pendeyecen nos alegran el alma nos alegran el alma y nos hacen mantener jóvenes pero seamos felices de verdad vengo con un tema que me llega al corazón que me sale de adentro pero se lo voy a tener en un magdang sabe lo que es magdang los magdang los videitos esos que yo hago comiendo tragándome toda la comida esos son los magdang y no sé mis amores cuando yo estoy comiendo yo me inspiro yo me me motivo me como que la comida eleva a uno porque la comida es riquísima es uno de los placeres de los placeres de la vida y pues mis amores yo creo que ya termine ya estuve bien parla en china como me encanta de hablar y pues voy a ver me voy a quitar yo siempre labo esto mis amores si no lo labo se les queda ven como salen mojadita mis amores entonces lo que hago es que me lo voy introduciendo hacia la piel y esto me lo paso ya saben por acá con las manos limpias yo cada vez que me estoy lavando la cara por lo menos esta parte me las lavo honestamente no me he bañado como tal pero no es que estoy sucia pero no me lo quiero pasar acá porque puede que tenga sucio de por encima me entiendes nada más y pues no me voy a hacer eso si usted se baña antes de ponerse esta mascarilla pues mis amores fácil usted se pasa el restante de lo que le ha quedado y mis amores si usted no quiere hacer eso usted sabe lo que puede hacer estuve no sé déjame ver miren mis amores lo que yo hice el otro día guardé una de las mascarillas esta fue la lamar me dio pena porque ya yo la avisa me dio pena botarla mis amores y que la usé al otro día mis amores y que me quedo igual no creo que ya esté buena porque ya hacen días eso yo la voy a botar pero la voy a chequear antes este me funcionó por lo menos una vez más y si me funcionó mis amores porque lo vi en mi cara si usted quiere hacer eso y huele rica es un olor leve no es un olor fuerte para nada pero yo se lo siento y es un olor súper súper rico mis amores espero que les haya gustado que les sirva de algo déjenme en su comentario ahí abajo si la han utilizado si les gusta que ustedes piensan y si me quieren hacer alguna recomendación de alguna receta de algo que ustedes quieren que yo pruebe estoy aquí como conejito de india dispuesta a tratarlo un beso mis amores y que la pasen súper chao 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 chao